¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy es enfrente del equipo de Chivas en contra de Tigres. Amigo, quiero que ahora mismo dejes tu buen like, ya de allá si crees que el equipo de Chivas vencerá a los Tigres. Amigos, suscríbanse a este canal y también activen la campanita de notificaciones, ya que les diré cómo ver este partido gratis y totalmente en vivo. Y es que como sabemos, este partido amistoso entre Tigres y Chivas no será transmitido por televisión abierta, únicamente por televisión de paga y así que si tú te quieres enterar de cómo jugando y por dónde ver este partido crack, quédate hasta el final de este video. Y bueno amigos, buen partido, tendremos el día de hoy miércoles 7 de julio, siguiendo con los partidos amistosos y las pretemporadas. Y bueno amigos, por un lado tenemos al equipo de Chivas, las Chivas han tenido buenos resultados en sus partidos amistosos, y es que como recordaremos, el pasado 26 de junio vencieron al Necaxa, con un contundente 4 a 1, con goles del chiquete Calderón, Cristian Pizón y Carlos Cisneros. Aunque no todo marcha también con las Chivas, ya que se les acaba de ir JJ Macías y aparte no han presentado a ningún refuerzo, por lo que sin duda les espera un torneo bastante complicado. Por otra parte amigos, tenemos al equipo de Tigres, iniciando una nueva era con el Piojo Herrera. El día de hoy debutará con los felinos y sin duda buscará en el triunfo, aunque tristemente amigos, tendrá que hacerlo sin Guiñac y sin Taubín. Ellos amigos fueron convocados a los Juegos Olímpicos, y bueno, el día de hoy sin duda buscarán el triunfo. Y bueno amigos, dicho todo esto, el partido amistoso entre Tigres y Chivas, podrá seguirlo por la señal en vivo de, este partido va por la señal de 2DN, y dará inicio a las 7.30 pm, hora del tiempo del centro de México. También puedes buscarlo en la página o en la aplicación de 2DN, ahí lo estarán pasando totalmente en vivo, o si tienes Blim, también por ahí puedes buscarlo, o bien por YouTube o por Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video, si te ha gustado, si te ha servido, no olvides dejar tu buen like y comentar, y nos vemos por un próximo video.